Bueno chicos, bienvenidos a la clase de matemáticas, soy el profesor Nicolás y vamos a comenzar la clase de matemáticas, pero primero vamos a dar un saludito, entonces nos levantamos y hacemos de esta forma, A, yo estoy acá, E, aquí me ves, I, ya estoy aquí, O, aquí estoy yo, U, aquí estás tú, y tú, y tú, y tú, muy bien chicos, hola a todos chicos y chicas, yo soy Nicolás, profesor de la escuela La Calandria de matemáticas, ya algunos de ustedes me conocen, bueno este año yo les voy a dar el área de matemáticas virtual, bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por el aula, este es el salón donde voy a estar dando las clases, el salón donde ustedes van a recibir las clases virtuales, entonces acá tenemos los materiales que vamos a usar y que vamos a ver durante este año, acá tenemos algunos instrumentos, para que, si alguno de ustedes sabe, me pueda enseñar a tocar, ya que yo estoy aprendiendo, acá tenemos el piedrófono, vamos a ver si suena, no, este piedrófono no suena, la melodica, la, ¿cómo se llaman esos chicos? Se me olvidó, bueno, este no es un instrumento, pero es el, el silbido, para cuando suene, ya saben que es hora de venir a clase, de abrir su campus virtual y entrar a la clase de matemáticas, también va a sonar cuando, cuando podamos hacer un descanso o cuando vayan a comer su fruta o su refrigerio. ¿Se ven cómo suena de chévere? Muy bien, entonces continuamos, acá tenemos un pequeño jueguito, se llama Tangran, un juego geométrico con figuras geométricas, cuadrados, triángulos, rombos, y con ellas vamos a poder hacer muchas otras figuras, animales, barcos, casas. Este juego ya está, es una actividad que ustedes tienen en el campus virtual. Acá tenemos otro, un material muy, muy bueno para ustedes, de matemáticas, para que aprendamos a contar, a sumar, a restar, a hacer operaciones, eso lo vamos a ir viendo. Acá tenemos algunas tarjetas para hacer algunos juegos, algunas actividades. Este material es para que podamos aprender a ver qué son las fracciones, qué es una fracción, qué es un tercio, qué es un cuarto, todo eso. Junto con este otro vamos a aprender a resolver muchos ejercicios con operaciones y vamos a entender qué son fracciones, eso que a veces parece tan complicado, pero vamos a ver que es muy sencillo. Acá tenemos los materiales, alguna herramienta por si tenemos que cortar algo, una regla, la escuadra, unas canicas, que son figuras geométricas. Acá tenemos una cinta métrica para medir, ya que esto es muy útil no solo en matemáticas, sino en muchas actividades de nuestra vida, vamos a necesitar esta cinta, por ejemplo, para medir si queremos cortar madera, el carpintero, si queremos tomar las medidas para la ropa, en fin. Con eso esta es una herramienta muy útil que podemos usar y aquí vamos a aprender un poco a manejar esta herramienta. Entonces miremos más abajo lo que hay, acá tenemos algunos materiales, marcadores, un libro, este es una escuadra, es un, esto le llama un transportador para hacer círculos y para tomar grados, o gradómetro también le llaman, porque nos sirve para tomar los grados del círculo, que luego vamos a ver cómo se utiliza. Acá tenemos unos materiales, cubitos, cubos, que nos sirven para aprender a usar este material, que son el de, el de, el de, el material en base 10, para tomar, para conocer las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de mil, que es este cubo gigante. Acá tenemos otro material muy interesante, también para resolver toda clase de operaciones, para sumar, restar, multiplicar, dividir, acá tenemos los números, para ir conociendo todo este mundo de las matemáticas. tarjetas, tarjetas, para hacer operaciones, unas tarjetas, para que aprendamos y podamos ir resolviendo esas operaciones. Acá abajo tenemos un tablerito, acá tenemos un reloj para que aprendamos a, a, a mirar la hora. En este tipo de reloj, en este tipo de reloj para que aprendamos un reloj en este tipo de reloj. En este tipo de reloj, no en el digital, sino en este tipo de reloj. Acá tenemos mi libreta. Bueno, les quería mostrar acá algunos dibujos que he hecho de mandalas, de retales, también para que, podamos aprender a hacer algunos dibujos. Muy bien, acá está el tablero, acá es donde vamos a ver las clases, acá está la basecita y yo pongo acá el celular y ahí vamos a ver la clase, bueno, ahora vamos a pasar a la zona de juegos, acá es donde yo voy a, acá es donde nos vamos a extraer, a ejercitarnos que es muy importante en nuestra vida diaria, hacer algún deporte, algún ejercicio, entonces en esas zonas donde nos vamos a extraer, a hacer alguna actividad, la escoba para mantener el área limpio, ustedes también deben mantener su cuarto limpio, vaciado, acá tenemos la zona de parquear a bicicletas, para que puedan venir bien su bicicleta virtual a nuestra clase chicos. Eso es todo chicos, entonces vamos a empezar a ver ya las clases hoy de matemáticas. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la clase hoy de matemáticas, el tema de hoy es las unidades y las decenas, que ustedes ya conocen, acá tengo este material, estos números, entonces vamos a ir viendo estos números y con estos pequeños dados que tengo acá, con estos pequeños cubitos, vamos a ir contando. ¿Listo? Entonces vamos a escoger los rojos para que se vea más. Entonces, voy a buscar más. Acá tenemos otro, acá tenemos otro, acá tenemos otro, bueno, no sé cuántos hay acá, pero entonces ustedes me han ayudado a contar, pero entonces ustedes me han ayudado a contar. ¿Listo chicos? Entonces empecemos. Tenemos dos, uno, muy bien, lo ponemos acá. Dos, ya tenemos dos de estas pichitas, ahora le vamos a agregar otra y tenemos, muy bien, tres. Otra más, cuatro, otra más, cinco, y vamos a agregar otra más, seis, otra más, siete, y seguimos, ocho, otra más, nueve, acá ya tenemos las unidades, vemos que todas tienen tienen un solo dígito, o sea, un solo número, muy bien chicos, entonces ahora vamos a ver las decenas, las decenas se representan con dos dígitos, como vimos acá tenemos nueve unidades, ahora vamos a agregar una ficha más, una ficha más, y tenemos, muy bien, diez, diez unidades equivale a una decena. O sea que diez de estas fichas equivalen a una de estas, ahora vamos a contar de nuevo, ustedes me van a ayudar. uno, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien, acá tenemos entonces diez unidades o una decena. Este palito que hay acá le vamos a llamar la decena. Muy bien chicos, más adelante vamos a aprender a hacer operaciones con las unidades y con las decenas. Podemos sumarlas, podemos restarlas, podemos contar, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver cómo podemos hallar dos decenas, listo, y qué número sería. Muy bien, entonces vamos a empezar otra vez desde el inicio, vamos a empezar a ir contando. Entonces estos diez, estos diez cubitos o estas diez fichitas ya las vamos a reemplazar por una de estas. Entonces acá ya tenemos una decena, o sea diez unidades. Ahora vamos a coger otras y vamos a empezar a ir agregando de las que tengo acá. Entonces diez más una sería once. Doce. Ahora agregamos otra. Quedaría doce. Otra más. Trece. Muy bien. Otra más. Casi se me cae. Catorce. Trece. Otra más. Con cuidado la ponemos. Que no se me derrumbe. Quince. O sea que tenemos ya quince unidades. Otra más. Ups, se me cayó. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Dieciséis. 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 O sea. Dieciséis. Dieciséis. Tenemos dieciséis. Otra más. Diecisiete. O sea. Diecisiete. Diecisiete. muy bien otra más, acuérdense que vamos a llegar a dos decenas, o sea que debemos igualar esta torrecita otra más, salían 18 10 y 8 tenemos 18 unidades otra más 9 10 9 ya casi tenemos las dos decenas que sigue entonces de 19 ahora ponemos otra acá y ya completamos la torrecita ahora de 19 sigue 20, muy bien chicos 20 equivale a dos decenas 20 unidades equivalen a dos decenas o sea que esta torrecita que tenemos acá ya la podemos reemplazar por otra decena o sea que reemplazamos estas 10 unidades ya las podemos poner afuera y la reemplazamos por otra decena por otra decena y tenemos 20 unidades o dos decenas que tenemos acá dos decenas muy bien chicos bien chicos entonces continuemos ahora ustedes van a hacer unas actividades en sus cuadernos en su cuaderno de matemáticas les voy a decir que actividades vamos a hacer entonces en su cuaderno vamos a representar cada unidad con un cuadrito acá tenemos una unidad ahora vamos a ir en orden luego vamos a representar dos unidades que sigue de dos muy bien tres tres unidades y a cada una unidad de estas la vamos le vamos a a cada grupo de unidades le vamos a poner su número entonces acá sería uno dos muy bien tres y ustedes van a completar hasta llegar al diez hasta obtener una una decena listo chicos esta es la actividad que ustedes van a hacer ya hemos terminado nuestra clase por el día de hoy adiós chicos nos vemos la próxima semana